A un año de la asignación del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, no hay que ser triunfalistas porque falta mucho por hacer ante un deterioro social tan grave, declaró Salvador Jara Guerrero, gobernador del Estado. No hay que ser triunfalistas, yo creo que falta mucho, lo he dicho, no hay que crear falsas expectativas, el deterioro social y económico es muy grave. En entrevista al Ejecutivo Estatal destacó que la Comisión debe continuar con su trabajo en entidad porque su llegada fue a solicitud de la población michoacana. La Comisión, sé que es por el asunto de la Comisión, fue solicitada por todos los michoacanos incluyendo los diputados. Con referencia al próximo proceso electoral, Salvador Jara indicó que el mejor perfil para el gobierno del Estado será el que le agrade a los michoacanos. Con información de Héctor Moreno, Informa Cuasar TV.